Hola y bienvenidos a Club Curiosity. Hoy verán algunos momentos divertidos y vergonzosos en los gimnasios, pero antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita para que puedas estar al tanto de todo el contenido que publicamos. Vaya que este entrenador se ha tomado su trabajo muy en serio. Me pregunto si siempre será así de profesional. Este momento fue altamente doloroso y posiblemente le dejó una marca muy fea a esta chica. Imagina que alguien ponga tu trasero en pleno gimnasio. Vaya que fue un momento bastante vergonzoso para ambas partes. Por muy mala suerte las ligas que sostenían la pesa salieron volando, rebotando en las partes íntimas de este pobre hombre. Esta chica no puede sostener las pesas inclinándose hasta las partes íntimas de este hombre, haciendo de este momento uno muy, muy incómodo. Vaya que parece muy intencional. Pero amigo, no importa los músculos que tenga, un golpe en los bajos debe doler demasiado. Los gimnasios son lugares en los que no te puedes distraer. Bueno, no sabemos cómo llegó esa liga ahí, pero debe doler bastante. Esperemos que la chica esté bien. Esta chica quería cumplir un reto, pero creo que pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. A veces las personas hacen cosas muy estúpidas. Bueno, ¿quién diría que se puede hacer una coreografía en una caminadora? Vaya buena forma para poder incitar a hacer ejercicio. Por favor, antes de hacer algún ejercicio, visiten a algún profesional. Vaya momento tan vergonzoso que tuvo este chico. Pero creo que también fue algo muy doloroso. ¡Qué bueno que no fue algo tan grave! Esta chica tuvo un momento muy peligroso en su entrenamiento. Imagínense el dolor de cuello que debe dejar eso. ¿Quién diría que una bicicleta de entrenamiento puede hacerte tanto daño? Pero venga, es también culpa de esta chica. ¡Oh! Fue un movimiento lento, pero bastante brusco. Que seguramente le dejó dolores por semanas. Y bueno amigos, esto ha sido todo el video. Espero puedas darle like, comentar y suscribirte. Ya sabes que estamos comenzando. Y casi llegamos a la meta de mil suscriptores. Adiós. Adiós. Adiós.